A ver, estamos aquí con el presidente ¿Se vísa a este güey? Sí, 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 güey Buenas noches, banda de Oaxaca Aquí de máxima velocidad Entrevistando al presidente Camper Club Oaxaca ¿Cómo se me está pasando, presidente? El evento La neta, la neta, la estamos pasando bien chido Este evento es 100% Boca madre ¡El lucho, el lucho! ¡Ay, chido, chido! Un saludo para el pinche Navarro Por este pinche evento chingo ¡A huevo, pinche gosos! Y aquí como vemos En este evento pasa de todo El presidente ya salió con pelo Como lo ven Y aquí ya salió El hijo del Santos, Junior Saludos, hijos del Santos Aquí estamos Lo voy a grabar ¡A la contra! ¡Ascara! ¡Alla! Aquí estamos Estimulando a la señorita Paninú Estefani De Sarante de Oliveira ¿Cómo se le está pasando, señorita? Muy bien, amigos. Aquí les invito a que pongan las cuartas. ¡Saludos, Wanda! Desde Tejoacán hasta Oaxaca y todas las partes del mundo. ¡Saludos para TAPE! ¡Máxima velocidad! ¡Presente en los mejores eventos! ¡Aquí, güey! ¡Presente en los mejores eventos! ¡Máxima velocidad, chicas! ¡Máxima velocidad!